El rico necio. Un hombre rico tenía muchos campos y huertos. Su cosecha fue tan grande que no alcanzó en su granero y dijo, voy a construir. Otro granero más grande para poner toda mi cosecha. Entonces viviré feliz y me divertiré. Pero Dios le dijo, eres un necio. Morirás esta noche. ¿Quién heredará todas tus riquezas? Esto le sucede a quienes solo se preocupan por las riquezas y se olvidan de su alma.